Muy pero muy buenos días, espero que estén muy bien allá en casita, nosotros acá ya listísimo, que usted disfrute de esta emisión de Mujeres del 2000, fresquita, con excelentes ideas que no se puede perder y muy buenos consejos, tengo una frase de Walter Rizzo, no sé si ha escuchado este autor y todavía mejor si lo ha disfrutado, ha disfrutado su literatura muy bonita y de autoayuda, dice así, la vida sin esfuerzo no existe, si lo que quieres es existir con anestesia, ya estás medio muerto, eso nos dice Walter Rizzo, muchas veces creemos que debemos, como que el que nos vaya bien en la vida o que seamos felices o llevar una vida buena significa el que no tengamos problemas, el que no haya esfuerzo, el que todo es muy fácil y no, resulta que no, la existencia no es así, el ser humano no es así, incluso el ser humano necesita estarse retando día con día para sentirse con vida, para lograr ser productivo, el ser humano necesita sentirse productivo, cuando no nos sentimos productivos no hay un esfuerzo y obviamente entramos en depresión, ahora esto no lo estoy hablando clínicamente puesto que no soy psicóloga y no soy médico, se los estoy diciendo por una cuestión de análisis de la conducta y análisis y por supuesto con respecto a esta frase que nos regala Walter Rizzo, debemos de ser productivos, cuando estamos en movimiento, mi mamá nos dice, es que tienen que moverse, tienen que caminar, tienen que hacer algo, tienen que hacer ejercicio, no pueden estar en la casa metidos sin hacer nada porque si no entonces todo se atrofia y es cierto, tiene sentido, tenemos que movernos, tiene que haber un esfuerzo, las cosas que nos llegan fácilmente muchas veces no las valoramos adecuadamente también, así que ese esfuerzo es paralelo a la existencia del ser humano, es inherente a nosotros, el vivir con un esfuerzo a lograr las metas, a lograr los sueños, a lograr todo lo que anhelamos en nuestra vida, sin que sea un afán ni una carga en nosotros, les dejo esto como reflexión por supuesto para esta mañana y nos vamos de inmediato con nuestro primer segmento, nos está esperando doña Ania, nuestra profesora de lencería, hoy nos trae una coquetura para los más pequeños de la casa. Hola amigos, bienvenidos a este su programa Mujeres del 2000, donde les recibimos con tanta alegría cada mañana y hoy aquí en su sección de lencería traigo ya la terminación, se acuerdan que estábamos trabajando la pijamita para bebé, esta pijamita el molde lo consiguen en la sede, esta ya prácticamente la terminamos, yo traje ya la blusita terminada para que la vean como queda, el pantaloncito solamente era colocar el elástico y algo muy importante por eso no lo terminé, que cuando pegamos el elástico, bueno y en este pantaloncito la medida que trae el patrón para este elástico es de 2 centímetros y medio a 3, no le vayan a poner elásticos más pequeños porque si no les va a quedar el tiro muy largo y esta trae un tiro adecuado para un bebé de pañales, verdad, entonces es un tiro larguito y si le ponen un elástico más angosto pues les va a quedar más largo todavía, entonces cuando pegamos el elástico que en este caso vean que lo hice con zig zag para aquellas que no tienen máquinas de overlock, yo perfectamente le pude haber pasado overlock pero quiero que ustedes lo vean, que el acabado con zig zag sabiéndolo pegar el acabado queda finito también, luego aquí simplemente es voltearlo y venir a colocar ya sea zig zag tres pasos si es para niña o zig zag si es para niño y si tenemos la máquina cover pues le vamos a pasar cover mucho mejor y si no pues la doble aguja, verdad, en este caso acá el pantaloncito para que ya nos quede el acabado del pantalon, verdad, esto va a quedar así, este sería el jueguito que habíamos iniciado la vez pasada y que ya le damos terminación al jueguito y ya habíamos pegado lo que es el cuello, para hoy lo que les traje es este complemento para el juego, acuérdense que les dije que íbamos a trabajar varios proyectos infantiles ya que en el curso de infantiles que se está dando en la sede y en Escazú pues mucha gente se nos quedó por fuera por falta de espacio, entonces todas aquellas personas que me solicitaban cositas como para hacer regalitos para diciembre o las que tienen bazar, surtir sus negocios con pequeños detalles, por eso estamos trayendo esto, hoy vamos a trabajar este gorrito que usted lo puede trabajar en su casa sin molde, o sea es algo que les voy a explicar cómo sacarlo, usted lo puede sacar en su casa y lo puede hacer y cuando terminemos este gorrito para los siguientes segmentos vamos a trabajar el tutú, así que esté pendiente porque vamos a traer el tutú para que usted aprenda a trabajarlos con una simple vincha, así que tome nota, verdad, para que lo pueda trabajar, para este gorrito vean que sencillo, lo ideal es tela de resorte porque la tela de resorte es flexible y nos va a dar el movimiento o el estiramiento que vamos a necesitar en la cabecita del bebé, luego le quise poner estas orejitas para hacerlo como más coqueto, ustedes pueden hacer una orejita más coqueta, la verdad es que yo lo trabajé así como un poquito rápido porque tenía otras cositas que hacer pero lo hice con mucho cariño y les traigo la idea, vean que sencillo, yo simplemente agarré un pedacito de cartón, es una cartulina, pueden hacerlo en un pelón o en una cartulina como esta y lo único que hice fue que pasé una línea de 17 centímetros en la parte de abajo y subí con 12 centímetros solamente, luego lo doblé y vine a hacerle la parte redondita, esto para que me quede de esta forma, ahora yo lo quiero trabajar con este tipo de resorte en la parte de abajo, que si yo abro esto quiero que lo vean que es bastante ancho, es bastante ancho, es este mismo ancho, entonces la idea de ponerle este resorte más ancho en la parte de abajo es para poderlo doblar y que nos quede esta franja, si lo van a hacer para niña le pueden poner este detallito y si lo van a trabajar para niño pues le pueden poner otro tipo de detalles, les doy ideas, no tuve tiempo de hacérselas pero les doy ideas, le pueden poner ojitos, le pueden hacer caritas a los gorritos, entonces hacen diferentes tipos de caritas, quedan muy lindos, verdad, entonces bueno, yo tengo acá esta pieza que la corté en, en como se llama, en resorte y vengo acá más o menos a marcar donde yo quiero que vayan las orejitas, lo pueden hacer con tiza, yo hoy no traje la tiza, la dejé en el maletín, entonces voy a hacer unos piquetitos, simplemente hago piquetitos pequeñitos, entonces ahí es donde yo voy a venir a colocar las orejitas, ven de esa forma, ahí simplemente lo que marqué fueron unos piquetitos, luego para hacer la orejita otro pedacito de papel igual, este pedacito mide 5 centímetros y medio por 5 centímetros, no 5 centímetros y medio por 5 centímetros, es la orejita y corté igual, en tela este no es resorte sino que es punto, entonces corté dos tapitas y las vine a coser por todo el contorno, así que las cosí con la tijerita y me vine a picarlas, está bien picadita por todo lado, le doy vuelta a la orejita, de esta forma, le doy vueltita y ya me queda así, la pueden rellenar con guata desmechadita, le meten un pedacito, le pueden hacer una pinzita en el centro para que nos quede de esta forma o bien simplemente pasan costurita recta, floja para que nos quede de esta forma y vienen a colocar las orejitas en esta parte del gorrito, recuerden mi número de teléfono 8720-5656, quiero que vean ahí en mesa algunos de los detalles, bueno ya Escuela de Lencería lo que son los cursos por este año ya los concluimos la próxima semana, pero recuerden que Escuela de Lencería sigue activa, no es que me voy de vacaciones del todo, simplemente las clases terminan en el mes de noviembre y volvemos hasta lo que es el mes de febrero, entonces pero todo esto que ustedes están viendo en mesa igual lo tenemos a la venta, ya sea por correo o usted se pone en contacto con nosotros y de alguna forma hacemos para que nos visiten y pueda adquirir ya sean lo que son máquinas de coser o insumos para la costura como todo eso que ustedes estaban viendo en mesa, también las matrículas, quiero que sepan que la prematrícula ya está abierta, ¿qué es prematrícula? Usted llama ya sea a la sede o me llama a mí, la anoto en una lista, anoto el taller que usted está interesado, en el momento que tengamos ya toda la información que va a ser a partir de la primera semana de diciembre, se abren matrículas, sea por depósito bancario para las personas que viven lejos o directamente en la sede para las personas que quieren ir a matricular y no quedarse sin campos, la dinámica para el otro año cambia, todos los talleres van a ser prácticos con máquina, igual si la persona quiere llevar lo teórico puede recibir lo teórico también, entonces toda esta información en el WhatsApp o en la página de Facebook, que es lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla, ahí reciben toda la información de los nuevos talleres que va a tener Escuela de Lencería en la sede de Mujeres del 2000 el próximo año a partir del mes de febrero o en Escazú en nuestra escuela, allá tenemos también curso los días sábados, así que ya saben, 8720-5656 para cualquier información por WhatsApp, por favor. Ok, aquí ya yo tengo las orejitas montadas, quiero que las vean, simplemente es venir a coser por todo el contorno, si se puede con overlock, mejor para que quede más finito y si no, punto recto al ancho del pie de la máquina y vamos a pasar un zigzag por la orillita para afinar costuras, todo, todo, todo. Cuando ya tengan esto listo, simplemente vamos a venir a colocar el resorte, que esto yo lo voy a hacer en la próxima, como lo van a colocar y empezamos el tutú, así que esté atenta porque este proyecto lo terminamos la próxima, en el próximo segmento de Escuela de Lencería y iniciamos el tutú, así que esté pendiente, recuerden 8720-5656 para cualquier información o directamente ya sea por Messenger, ¿verdad?, que se quieran comunicar con nosotros para darle esta información o en la sede, en la sede también puede llamar al 2223-4880 y quedar en lista de prematrícula y yo les devuelvo el mensaje cuando ya tengamos toda la lista de todos los cursos que tenemos programados para todas ustedes. Para mí ha sido un gusto, amigas, haber compartido con todas ustedes y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Quiero recordarle el curso que se va a estar impartiendo en la sede de Mujeres del 2000 de Almadones Navideños. Es un seminario, no es un curso, es un seminario de un día. Es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, el 25 de noviembre. Usted puede optar porque le llevan los materiales o bien la tela que ocupa o puede matricularse. Y también le dan la lista de materiales, 22, 23, 48, 80, para que solicite más información y pueda solicitar y asegurarse un cupo en este curso. Como les digo, es un sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Aproveche y solicite más detalles a este teléfono, 22, 23, 48, 80. Y ahora continuamos con el programa en otro segmento de consejos. Y estamos hoy en compañía de la audióloga Victoria Garbanzo. Buenos días, Victoria. Hablemos un poquito de consultas que hay en el Facebook, porque este es un medio de comunicación que se utiliza mucho, ¿verdad? Una vez se dice, padezco, produzco mucha cera, ¿verdad? Y esto obviamente me ensucia mi audífono. Mi audífono se ensucia cada rato y ¿qué me recomienda usted? Bueno, la producción de cera, ¿verdad? Es muy, varía mucho de persona a persona. Hay personas que producen muchísima cera y cada rato están con tapones de cera o tacos de cera, ¿verdad? Y hay personas que no producen nada y entonces les pica el oído más bien. Entonces, en este caso, yo siempre digo a mis pacientes, no lo utilicen hasta que el otorrino, perdón, o una persona indicada, bueno, en este caso es mejor el otorrino, les retire la mayor cantidad de cera. A veces sabemos que es imposible quitar todo, que el paciente más bien produce tanto que siempre les queda un poquito. No importa, pero lo más que se pueda, lo más o más que se pueda para que el audífono no se les esté tapando, ¿verdad? Evidentemente, vamos a ver, el audífono es un aparato que tiene un circuito dentro y tiene todas sus estructuras, ¿verdad? Pero evidentemente, si el paciente empieza a utilizar, y antes era más o menos productor de cera, cuando utiliza el audífono es normal que empiece a producir más cera, ¿verdad? Porque es la forma del oído de defenderse de un objeto extraño, ¿verdad? Que le estamos introduciendo, en este caso el audífono. Entonces, la cera se produce un poquito más o el paciente empieza a producir más. Es normal, ¿verdad? No es nada sucio ni nada, es perfectamente normal. Es la defensa de nuestro oído para cuidar sus partes anatómicas o toda la estructura del oído. Entonces, en ese caso, les recomiendo que lo ideal sería que primero el otorrino lo vea. Yo recomiendo otorrino, pues ya si desean otro especialista, pues ya eso es en cada persona. Pero ojalá el otorrino que les retire lo más que se pueda. Ahora bien, dice, desde niña padezco pérdida auditiva. Me pusieron un audífono pequeño, pero nunca lo usé. Ahora con 48 años veo que necesito, ¿puedo usar el mismo? Bueno, el mismo audífono no. Evidentemente, ya hay un crecimiento, ya muy probablemente el audífono no funciona, ¿verdad? Evidentemente hay que volverle a hacer audiometría. Con la audiometría lo que hacemos es determinar el tipo de grado de pérdida que tiene ahorita, hoy, ¿verdad? Y ver si la comprensión de la palabra que tenga ella también, la respuesta que tengamos y el tipo de audífono que nos pueda funcionar para ella, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer. Lo ideal es que va a empezar de cero, ¿verdad? Pero el audífono que tiene ya, bueno, que utilizó, obviamente no le va a funcionar. Puede, ahora hay tecnología más avanzada, si está muy joven, que eso es lo que le iba a mencionar ahorita, está súper joven, entonces puede optar por mejor tecnología. Claro que sí, dice, me puse un audífono, ¿verdad? Pero no me acostumbro a mi propia voz, ¿por qué? Bueno, esa es una característica que pasa montones en las personas que usan o que tienen un audífono por primera vez. Bueno, vamos a ver, el oído, nosotros empezamos o no gritamos porque nos escuchamos, cuando empezamos a elevar la voz es un síntoma de que hay un problema auditivo, ¿por qué? Porque yo no me escucho, cuando yo me empiezo a escuchar, me pongo un audífono y me empiezo a escuchar, tengo que otra vez acostumbrarme a mi voz, a mi propia voz, entonces las personas tienen que modular su voz, es perfectamente normal, lo que les recomiendo es que lo use, lo use, entre más lo utilice, más rápido se acostumbra al audífono, más rápido se acostumbra a su voz, se pueden hacer ciertas mejoras a la hora de programación, que también es importante, pero lo más que se puede es usarlo, entre más lo utilice, más rápido se acostumbra y ya después ya es más sencillo. Ahora bien, dice, mi papá tiene 85 años, ¿puede usar audífonos o ya no? ¿Qué me aconseja usted? Bueno, es un adulto mayor, ¿verdad? Hay que hacerle igual el examen completo y sí se podría hacer, ¿verdad? En este caso, si el paciente así lo quiere, recordemos que aquí no obligamos a nadie a nada, ¿verdad? Pero si el paciente desea escuchar mejor y los familiares buscan que el paciente tenga una mejor calidad de vida, él perfectamente lo puede hacer. Ahí hay que determinar varias cosas, lo que desee, las necesidades que tenga el paciente en el momento, lo que deseen los familiares adquirir para él, ¿verdad? Que es muy importante, y el seguimiento que le va a dar los familiares o él, o si se lo puede dar el propio paciente, ¿verdad? Pero sí, que si puede, se puede, ¿verdad? Hay que primero valorarlo, pero con mucho gusto puede llegar a la clínica y le vamos a ayudar. Bueno, recuerden que están las redes sociales de Clínica Auditiva. Clínica Rehabilitación Auditiva, correcto. Donde pueden encontrar más, hacer más consultas, hacer más preguntas, Victoria está ahí, ¿verdad? Y además hay promociones que me puede comentar. Sí, seguimos con la promoción del adulto mayor, a partir de 65 años de edad, no tiene costo la consulta, entonces pueden sacar su cita al 2222 0057, y si desean adquirir el audífono y no se han animado, tenemos productos nuevos, que la otra semana vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre los audífonos recargables, y unas bellezas que traemos la otra semana, entonces si desean adquirir el audífono, con mucho gusto les podemos hacer la prueba con tamaño o con el sonido del audífono que deseen adquirir, de acuerdo a la tecnología, y si tienen recetas de la caja, que sean del Calderón Guardia, por ejemplo, que es donde estamos más cerquita, con mucho gusto pueden llamar al 2222 0057 y les hacemos la adaptación. Ah, perfecto, así que entonces, bueno, cualquier otra consulta ya saben, en los diferentes medios y en redes de la Clínica Auditiva. Victoria, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y ustedes también no se vayan, no, 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 todavía vamos a hacer almohadones, vamos a trabajar con Doña Rosa Graraos, que nos está esperando, y mucho más aquí, en Mujeres de Don Día. Quiero hacerles una invitación, o más bien, el IPEC María Pacheco le invita a usted a la exposición de arte manual este 10, 11 y 12 de noviembre, un programa variado, donde ustedes pueden disfrutar de todas estas actividades organizadas del viernes al domingo. Así que entonces, para que usted pueda organizarse y disfrutar en el IPEC María Pacheco, la exposición de artes manuales, el 2017. Ahorita nosotros vamos a continuar con el programa. Nos acompaña nuestra muy buena amiga Tania, la profesora de almohadones, y ella está aquí preparadísima para enseñarnos a hacer otro diagrama. ¿Es así, verdad, profesor? Así es. Este modelo. Es este modelo, es la segunda parte de este modelo. Ajá, así que entonces vamos a terminar este diseño. Ponga muchísima atención. Hola, muy buenos días. Es un placer que nos esté acompañando nuevamente. Quiero primero que nada enviarle un saludo al señor Miguel, que nos está viendo en el centro de Heredia, y que es fiel televidente del programa. Muchas gracias por estar con nosotros también. Quiero recordarles que este es el gráfico que utilizamos para hacer este almohadón. Recordarán ustedes que cada casilla va a medir dos centímetros. Recuerdan que lo trazamos de manera diagonal, de esquina a esquina, y de ahí en adelante nos vamos a guiar para hacer todas esas X, que son las que nos indican que vamos a hacer flores básicas. Ustedes recuerdan que la flor básica consiste principalmente en tomar las cuatro esquinas y tirar del hilo para formar la florcita. Yo aquí ya previamente había formado todas las florcitas. Y quiero contarles que para hacerle la terminación, la puntada final, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a tomar estos pétalos. Recuerden que cada flor tiene cuatro pétalos. Vamos a tomar los pétalos por parejas. Vamos a empezar estos dos pétalos tomándolos aquí en las puntillas. Entonces lo que hacemos es un rematito aquí en la puntilla. Lo tomamos bien apretadito, ojalá y dos veces, que es lo recomendable en este caso. Hacemos tres sogas y tiramos del hilo. En este punto vamos a cortar y empezamos nuevamente. Esa va a ser nuestra guía. Vamos a empezar siempre de la esquina. Esta esquina nos va a dar la guía para ir tomando los pétalos en parejitas, así de dos en dos, para que se nos vayan formando una especie de rueditas o de círculos. Entonces voy a tomar estas otras dos y las voy a formar en otra pareja. Recuerden ustedes lo que yo les conté acerca de los pétalos. Los pétalos siempre van a querer alargarse mucho, eso no lo vamos a permitir. Con la punta de la aguja, lo que voy a hacer es tratar de sacarlo un poquito para emparejarlo con el otro, que es el que me da un tamaño normal. Ese es el tamaño que yo quiero lograr, porque en realidad son cuadros pequeñitos, no son cuadros grandes. Entonces una vez que los emparejo, hago el remate de tres sogas. Entonces una, aprieto y hago otro remate. Para asegurarme que este trabajo no se me va a soltar cuando yo quiera lavar el almohadón. Corto nuevamente. Vean ustedes cómo va quedando. Yo voy a levantarlo aquí para que ustedes vean cómo es que va quedando. Van quedando entonces dos pétalos acá cerraditos y dos pétalos de este lado cerraditos. Eso es lo que yo quiero formar por la parte de atrás. Y ustedes poco a poco van a empezar a ver el resultado por la parte del frente, que se ve sumamente bonito, como vieron ustedes en el almohadón. Bien, aquí tengo yo entonces la primer florcita cerrada. Esto me va a ir dando a mi pie para que yo vaya viendo cómo se empiezan a formar estas rueditas, que son las que yo les hablo. Voy a levantar nuevamente para que ustedes vean estas rueditas. Esto es lo que yo quiero ir formando. Entonces se me van a formar estas rueditas y también se me va a formar esta especie de huequito cuadrado que ven en sus pantallas en este momento. Esa es la forma que me indica que voy haciendo bien el trabajo. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Con la punta de la aguja voy a tratar de sacar un poquito el pétalo para que no dé chance de que se alargue tanto. Y aquí mismo voy a hacer el remate. Recuerden que el remate lo voy a hacer con tres hoguitas. Tiro el hilo fuerte para que se me haga un nudito bien seguro y lo hago nuevamente. En este punto yo decido si quiero cortar el hilo o si quiero continuar. Yo opto por continuar porque el trabajo se hace más fluido, se hace más rápido de esta manera. Entonces voy a repetirlo acá. Lo que quiero hacer es cerrar completamente esta florcita y que me quede así plana. Eso es lo que me va a ir dando a mí la forma, la forma final que es la que debemos por el derecho de la tela. Entonces voy a tomar estos dos pétalos sin cortar el hilo. Simplemente lo que hago es dejarlo un poquito flojo para que no estire ni me atilinte de ninguna manera la flor en este momento porque no es lo que necesito. Lo dejo flojito y hago nuevamente un remate. Y lo refuerzo con otro remate. Y voy a tirar para que me quede bien seguro. Aquí sí voy a cortar y voy a empezar nuevamente. Ustedes ven cómo se empiezan a formar estas rueditas. Y me va dando la forma. Es decir, el trabajo mismo me va a ir hablando porque a veces uno tiende a confundirse un poquito por el asunto de los pétalos. Pero si ustedes prestan atención a esas rueditas que yo les digo, simplemente ustedes van tomando los pétalos que les indican que van a continuar con esa forma. Entonces hacemos nuevamente los remates una vez y otra vez. Yo les insisto mucho en que hagan los remates dos veces, amigas, porque es mejor que se tarden un poquito más haciendo el trabajo y no que por, no sé, por manipulación o por el lavado se les vaya a soltar lo que con tanto esfuerzo ustedes han hecho. Quiero contarles que me siento muy contenta porque hay muchas de ustedes que me han contado por medio de mi teléfono que se han dedicado a hacer almohadones y que incluso ya los tienen a la venta. Eso para mí significa una satisfacción muy grande. De verdad, a todo corazón le digo que es una alegría muy, muy grande porque ese es el fin de este segmento y el fin de este programa. Que usted también cuente con un ingreso extra, que usted pueda ayudar a su familia de una o de otra manera, ya sea por medio de este segmento o de los segmentos de mis compañeras. Esa es la idea que tenemos todas nosotras y nos da mucha satisfacción saber que usted realmente está aprovechando de estos conocimientos que humildemente compartimos con ustedes. Bien, continuamos aquí. Usted puede ver cómo poco a poco se empieza a formar esta ruedita. Eso es lo que quiero yo ver, estas rueditas que se me empiezan a formar acá. Entonces, sin perder la continuidad, ya yo no me voy a estar enredando más. Simplemente sigo esa forma y hago los remates que crea yo convenientes sin que se me levante ninguna de esas rueditas. Estas que se están formando aquí tienen que ir completamente planas. No es que se va a ir formando una que se arquee así en el centro, no. Nada de eso. Lo que quiero es formar como rueditas planas. Simplemente que queden bien, bien planitas y que se me vayan formando esos huequitos que les enseñé hace un rato. Una vez que ustedes tienen todo este trabajo hecho de las rueditas ya tomadas, que se ven aquí ya, voy a enseñarles un poquito lo que quiero que logren por detrás. Son estas rueditas. Cuando ya ustedes tienen el trabajo por el revés, por el revés, perdón, completamente formado en rueditas y en huequitos cuadrados, que es así como los llamo, lo que se va a formar en el centro, porque recordarán ustedes que en el gráfico hay un espacio vacío. Ese espacio vacío incluso trae un dibujo de un botón. En ese espacio vacío lo que se va a formar es una especie de drapeado, es decir, que se va a acumular un exceso de tela en ese lado. Y lo que yo voy a hacer simplemente es que voy a tomar ese exceso de tela y lo voy a fruncir. Lo voy a fruncir de esta manera, con un hilván así fuerte, duro, y lo voy a amarrar en el centro. Aquí no se va a notar muy bien porque no he terminado completamente por cuestiones de tiempo, ustedes entenderán que no puedo terminar el trabajo. Pero lo que quiero que vean en este momento es cómo voy a tomar el centro, así lo voy a fruncir con un hilván, y al darle vuelta lo que me va a formar es esta especie de hélice, que es lo que me va a dar en el trabajo final la forma, el adorno en el centro. Una vez que tengo yo esta hélice, lo que voy a hacer es que con un botoncito forrado, que lo traje en otro tono de hilo para que se pueda apreciar mejor, en otro tono de tela, perdón, entonces lo voy a colocar en el centro simplemente y lo pego con puntadas bien reforzadas para que nunca se suelte, es decir, que el botón va a quedar de esta manera, así en el puro centro. Ustedes pueden observar por este lado, que es donde está más terminado el trabajo, las orillas, lo que se forma son como unos huecos redondos, que es completamente lo contrario a lo que vemos por el lado del revés de la tela. Este es el efecto que vamos a lograr al final, que es lo que ustedes ven en el almohadón. Quiero invitarlas al seminario que va a ser el 25 de noviembre en la sede de Mujeres del 2000, que va a estar súper lindo, porque son tres proyectos navideños que yo sé que les va a encantar. Las invito a entrar a mi página de Facebook, la Galería Capitoné, para que ustedes los puedan ver y puedan apreciar lo lindos que son y se los imaginen de una vez puestos en la sala de su casa, para que se animen y para que vayan. Ahí vamos a empezar de cero, usted no necesita ningún conocimiento previo, simplemente la disposición y las ganas de aprender. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, les mando un abrazo muy muy grande, que el Señor las bendiga siempre y muchas gracias. Y las invito para la próxima semana, que no se pierdan nuestro próximo segmento. Saludos familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de recuvenecimiento. Señora, señor, ¿usted quiere sentirse más joven, más radiante, bella, fortaleciendo sus articulaciones, embelleciendo su piel, sus uños, sus cabellos? Déjeme decirle que usted está en sintonía perfecta. De la mano de Hidrocolagina 21. Mi nombre es Eduardo Chinchilla y estoy acompañado de mi gran amigo y hermano Camilo Rodríguez. Muchas gracias Eduardo, es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a hablar del colágeno. El colágeno es el elemento proteico con mayor presencia en el organismo. Más del 33% de todas las proteínas del cuerpo están en el colágeno. Hay órganos como la piel que son casi que solo colágeno. Los órganos internos tienen, incluso los que tienen menos, tienen un 25% de colágeno. Dice el doctor Carlos Navarro, fiscal de la Unión Médica Nacional, que el colágeno es el armazón del cuerpo. Dice el doctor Álvaro Gaggins, dermatólogo, que a veces nos equivocamos, Eduardo, y que decimos que el colágeno está en los músculos y en los cartílagos y que también está en los huesos, que se nos olvida decir que también está en los huesos. Definitivamente Camilo, el colágeno está presente en todo nuestro organismo. Déjeme decirle que usted y yo tenemos colágeno en el cabello, en toda nuestra piel, en las pestañas, en las cejas, en nuestros labios, en los dientes, en cías, en las 20 uñas tenemos usted y yo colágeno. También internamente déjeme contarle que en cada célula, tejido, tendón, ligamento, hueso, músculo, órgano, ahí está presente el colágeno. Pero preste mucha atención, recuerde que la función principal del colágeno es la de frenar, la de evitar un proceso de oxidación, un proceso de envejecimiento, un proceso de deterioro de todos los ligamentos, huesos y tejidos que componen nuestro cuerpo. Entonces, si ese colágeno no está presente, empieza un proceso de negativo para nuestro organismo, negativo por dentro y por fuera. Ahora, recuerde que está científicamente comprobado que usted, señora, todas las mujeres que están al otro lado de la pantalla, empiezan a perder el colágeno. Mujeres, adivinen la edad, 23 años de edad. Oiga usted, a los 23 años, mujeres, lo siento, tengo malas noticias, ustedes ya empiezan a perder el colágeno. Pero los caballeros, no nos quedamos por fuera. Aguantamos dos añitos más. A los 25 años de edad, los hombres, todo el público masculino que nos ven, tengo que decirle que a los 25 años empezamos a perder el colágeno. Eduardo, ¿cuántos años tiene usted? 25. Vamos a ponernos aquí frente a la cámara. Vea la diferencia de colágeno entre los 25 y los 42. Más que todo en el pelo. No se ría del peloncito, porque el peloncito también necesita colágeno. ¿Por qué el pelón también necesita colágeno si ya se le cayó el pelo? Bueno, vea qué frente más amplia. Hay un partido que se llama Frente Amplio. Bueno, yo soy de Frente Amplia. Vea toda la frente. Todo esto necesita protección de colágeno. Usted necesita protegerse del sol y protegerse de las inclemencias con colágeno. Porque el colágeno no solo provoca la caída del pelo, también provoca manchas en la piel, provoca arrugas. Y así como nos manchamos y nos arrugamos por fuera, también nos manchamos y nos arrugamos por dentro. Por ejemplo, Camilo, la falta de colágeno en nuestro organismo, ¿cuáles son las consecuencias? Ya lo dijo usted, caída del cabello. Empiezan a aparecer manchas en el rostro, manchas en toda su piel, inclusive los hongos en diferentes partes del cuerpo. Las famosas, mire, patita de gallo, se nos empieza a caer el cabello, manchas en los dientes. Y por dentro sucede exactamente lo mismo. Camilo, dolores en las articulaciones, enfermedades degenerativas, como la artritis, como la osteoartritis, como el reumatismo, como la fibromialgia. Inflamación en las articulaciones, usted va a empezar a sufrir. Pero no solo eso, Eduardo, el corazón tiene colágeno. Totalmente. Las arterias y las venas tienen colágeno. El hígado tiene colágeno. Si usted padece de hígado graso, lo primero que le piden es que consuma colágeno, por ejemplo. Si usted quiere proteger sus riñones, si quiere proteger su corazón, su hígado, si quiere proteger sus ligamentos, si quiere proteger todos sus tendones, y si quiere tener fortalecidos los huesos, tiene que consumir colágeno. ¿Por qué este colágeno? Porque es colágeno hidrolizado. Es decir, es un colágeno que usted revuelve en agua y lo puede consumir mucho mejor, lo puede digerir mejor. Además, aquí están los 21 tipos de colágeno en un solo producto. Y con vitamina C que permite una mejor absorción. Me encanta, me encanta. Camilo, eso es un colágeno 100% natural. Es importante que usted, amigo y amiga, sepa que este colágeno lo puede tomar cualquier tipo de persona. No importa cuál sea su edad, no importa cuál sea su condición. Quiere empezar a prevenir la falta del colágeno, quiere empezar a tratar en este momento la falta del colágeno. Hidrocolagina 21 es un colágeno que se fabrica con altos estándares de calidad. Escuche bien, desde los Estados Unidos, para que usted obtenga el mejor producto del colágeno, para que usted empiece a rejuvenecer por dentro, para que usted vea esa mejoría en su piel, para que usted empiece a humectar su piel, para que ese pelo, ese cabello ya no se le caiga cada vez que usted lo lava, cada vez que usted lo cepilla, cada vez que usted lo aplancha. Por ejemplo, que ya esas uñas estén más fuertes, que esa piel ya no esté deshidratada. Por ejemplo, también quiero decirle que si usted padece de las articulaciones, padece de dolor, por ejemplo, en la espalda, bajan a parte lumbar, el colágeno llega a fortalecer todo esto. Y hoy tenemos un premio para cada uno de ustedes. Queremos que usted sea favorecido únicamente levantando el teléfono, Camilo, que el número está en pantalla. 400-01-0573, es el número, Camilo. 400-01-0573, y recuerde que, porque es importante llamar, porque este producto, si usted le tomó una foto al televisor y lo va a buscar, no está en farmacias, no está en macrobióticas, únicamente si usted marca el 400-01-0573. Dos detalles importantes, usted no paga por la llamada que realiza, y usted tampoco paga por el transporte del producto hasta su casa. ¿Tenemos premios? Tenemos testimonios, primero tenemos testimonios, Camilo, así que preste mucha atención a las personas que ya están tomando este tratamiento, a esa gente que la ha hecho buenísimo, un cambio de vida, si es posible, con hidrocoláquina 21. Vaya marcando, porque tenemos premios a la vuelta de los testimonios. Ya casi volvemos con usted. Yo tenía problemas con el hombro, sentía mucho dolor, inclusive en algún momento no podía levantarlo del todo, ¿verdad? Parece que tal vez algún tipo de desgaste o cansancio. Probablemente por mi trabajo, muevo mucho el brazo de esta manera, ya lo puedo mover bien, lo puedo levantar, ya puedo hasta alzar pesas, ¿verdad? Me siento genial, es una forma mediante la cual se tratan este tipo de dolencias y se las recomiendo a cualquier persona. Bueno, tenía muchos problemas con dolor de rodilla, desgaste, nervio siático también, me lo había lesionado, y problemitas en lo que es piel, uñas, cabello, porque fui diagnosticada hace tiempo con hipotiroidismo. Ah, una mejoría total, ya menos dolor, me siento hasta con más energía, el cabello lo noto creciendo con más fuerza, lo mismo que uñas y piel, o sea, una mejoría total, claro que sí lo recomiendo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí premios para usted. ¿Cuál es la promoción de hoy? Bueno, Camilo, hoy tenemos grandes premios para la familia de mujeres del 2000, así que atención todo el mundo, tiene que empezar a marcar ahora mismo. ¿Cuántas personas vamos a premiar? 50. 50 familias, ahora mismo, 50 personas que marquen el 4001-0573, 4001-0573, lo está apuntando, lo está marcando ahora mismo, es el 4001-0573. Atención todo el mundo, a las primeras 50 llamadas que ingresen al 4001-0573, van a recibir cortesía de la familia de Hidrocolagina 21, nada más y nada menos que el 50% de descuento. Escuche, mitad de precio para esas primeras 50 llamadas, yo sé que Canal 13 y ese programa lo ven muchísimas familias. De rincón a rincón, de frontera a frontera. Así que tiene que apresurarse para que usted sea premiada a las primeras 50 personas, usted tiene que marcar ahora mismo, 4001-0573, 50% de descuento. Pero además, Camilo, yo sé que usted tiene un as bajo la manga y es un producto gratis por la compra. Es buenísimo, es buenísimo porque es un inhibidor del apetito, un quemador de grasa. ¿Se lo va a regalar a la gente? Se lo vamos a regalar a la gente. Usted va a recibir este producto con 50% de descuento, pero además nosotros le vamos a regalar un inhibidor del apetito, un quemador de grasa, producto natural, que además le va a ayudar muchísimo porque si usted quiere perder peso y tiene el hígado graso, le va a costar mucho perder peso. Para el hígado graso, buenísimo, hidrocolagina 21 y este inhibidor lo va a tener usted gratis. Y un saludo para mi hijo, mi hijo Joaquín Atanín en el Coyol de Alajuela y mi hija María Pía en Cervantes de Alvarado. Bueno, un abrazo para todos ustedes también, amigos y amigas. Ya lo saben, la fuente de la eterna juventud la tiene en pantalla. Se llama Hidrocolagina 21. Hoy a un 50% de descuento. El tratamiento completo, 50% de descuento. Y por su compra le vamos a estar obsequiando, le vamos a estar regalando este quemador de grasa, atrapador de carbohidratos para que usted también se vea beneficiado en todo sentido. 40-01-0573, marque ya mismo, 40-01-0573. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Camilo, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, que esté muy bien. Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, ¿cómo me les va? Espero que estén muy bien. Y hoy nosotros vamos a trabajar servilleta, servilleta en realce, en una caja muy bella. En una caja que de hecho es para servilletas. Pero ahí ustedes en este momento están observando parte de las cajitas que habíamos trabajado ya nosotros aquí en Mujeres del 2000, con técnicas muy lindas. Vean qué belleza esos craquelados, esos decapados en la cajita de los dulces. ¿Y sabe por qué las traje? Porque dentro de unos días vamos a tener un festival de cajas. Claro, usted no pudo hacer alguna caja, va a poder ir a trabajarla. Bueno, ahí están mis cajitas de dulces y cajitas de galletas. Pero la que vamos a trabajar hoy es la cajita para guardar servilletas. Aquí yo la tengo para que ustedes la observen. Y vamos a trabajarla. Vean qué belleza. Ahí está la cajita con los angelitos. Y tal vez no se aprecie mucho, pero a esos angelitos se les ve un realce porque la técnica es de servilleta en realce. Entonces, por favor, vengan para que trabajemos esa cajita también. Y aquí yo la tengo pintadita en crema. Y quiero enseñárselas. Vean que es de poner servilletas, ¿verdad? Las servilletas grandecitas. Pero también, si usted no la quiere de servilleta, para guardar sus servilletas, puede ser un joyero perfectamente o guardar lo que usted guste. Vean qué linda que es la cajita. Yo la pinté en color crema. Y les vamos a trabajar los costados. Voy a traerme la que tengo aquí para que ustedes observen los costados. Observen ahí el trabajo. Voy a darle vueltita. Está trabajada en todos sus costados con lo que es el realce en textura con esténcil y pátinas. Vamos a trabajar pátinas que ya me lo habían pedido y yo no había podido satisfacer esa inquietud. ¿Qué voy a hacer? Vean, voy a tomar textura y voy a elegir uno de los diseños de mi esténcil. Yo estoy utilizando uno de los esténciles viejitos que ya hemos usado. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que ahí los tienen y entonces trabajemos con los esténciles que tenemos. Pero si usted tiene los de Navidad, igual, trabaje con los de Navidad, con los que usted guste. Observen que ahí yo lo que estoy haciendo es tomando la textura, pasándola. Vean, ahí está. La textura entonces me va a quedar impregnada en la tablita. Yo levanto el esténcil. Vean qué belleza. Díganme que no es precioso. Bueno, ahora voy a ponerlo aquí. ¿Verdad? Eso es para que ustedes vean porque a veces me les da miedo y me dicen, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo? Con un pincel. No, no, no es muy fácil. Vean, nada más ponemos la textura y la jalamos. ¿Cuál es el secreto para que no se les haga un manchón? Bueno, trabajar de la parte exterior, vean, de la parte exterior hacia el interno y jalarla. De la parte exterior hacia el interno y jalarla. Voy a levantarla y vean, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Ven? Bueno, ese realce tan bello que ustedes observan ahí, cuando nosotros trabajemos las pátinas va a quedar bello. Lo que yo necesito es que ustedes de tarea me tengan para la otra semanita todo eso ya lleno de las figuritas. Y también, por favor, me lo van a pintar en crema porque van a ver cómo vamos a trabajar. Ahora aquí les voy a trabajar la parte de realzar la servilleta. Ahora, fíjense que yo tenía esta servilleta que fue la que trabajé en mi cajita original, pero también tengo la de un pasito. Entonces, para que ustedes tengan opciones, ¿verdad? Voy a trabajar la del pasito. ¿Cómo vamos a hacer para realzar esta servilleta? Voy a tener una lámina de aluminio. Vean, aquí voy a tener... Ay, sí, vean esa, qué belleza también. Bueno, es que hay varios pasitos. De hecho, en Ángel Creaciones ustedes consiguen varios estilos de pasitos. Fíjense que aquí tengo mi laminita de aluminio. Voy a quitarle las peliculitas que tienen por detrás las servilletas. Observen ahí, con cuidadito nada más la desprenden ustedes. Y voy a pegarla aquí en lo que es mi aluminio. Entonces, voy a tomar pegante para decopage. Entonces, yo... Vean que aquí estoy utilizando una parte grande. Prefiero que el aluminio sea grande por aquello que me corra yo con la servilleta y no me asuste, ¿verdad? Entonces, yo les... De consejo les digo, no se preocupen. Prefieran que sea grandecita el aluminio. Ahí después lo cortamos. No hay ningún problema, pero lo van a cortar hasta que esté bien seco. Vean, ahí estoy pasando pegante para decopage, ¿verdad? Yo sé que ya muchas tienen este pegante, entonces no va a haber ningún problema. Voy a poner aquí la servilleta. Observen qué fácil, qué fácil. Vean qué rápido que lo hacemos. Ahí estoy poniendo lo que es mi bolsa. Y no les dé miedo, por favor, de sacar todo, todo el aire. Ahí está. Se puede dejar una capa de servilleta en este caso para que no le cambie mucho el color. Porque el aluminio, pues, es gris. A mí, en lo personal, me gusta dejarlo solo con una. Y suavemente, observen suavemente. Ay, vean qué linda que quedó. Y eso lo voy a poner en mi caja. ¿Verdad que va a quedar bellísimo? Bueno, ¿qué voy a hacer? Dejar secar muy bien. Necesito dejar secar muy bien para venirme ahora nuevamente con pegante de decopage y pasarle completamente. Este paso no se lo puede omitir. Es muy importante. Les voy a decir por qué. Luego vamos a trabajar lo que es realzar la servilleta. Y si no hemos hecho este paso, se nos puede romper la servilleta. Así que tienen que tener mucho cuidado. Bueno, ahí ustedes van con cuidadito a pasarle suficientito, suficientito. ¿Cuántas capas? Por lo menos una, pero bien, bien generosa. Ustedes ahí la ven que queda como blanca, ¿verdad? Como queda como blanca. Bueno, cuando seca va a quedar perfectamente bien. Esta caja tan linda, este sábado lo vamos a tener en seminario. Así que por favor anótese en Ángel Creación Estivas, costado norte del parque. Ahí estamos nosotros para servirle este sábado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y si usted no quiere trabajar esta cajita, pues escoge otra de las cajas y aprende la técnica. Fíjense que yo aquí, pues voy a recortar unas partes. Yo traje algo adelantado porque me gusta que ustedes vean casi todo el proceso. Aunque la otra semana vamos a terminar ya lo final. Vean, yo ya aquí la tengo completamente, completamente seco. Y vean lo que hice, les recorté unas partes porque quería realzar lo que es la imagencita, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Empezar a realzar algunos diseños, digamos, de la servilleta. En este caso me gustaría que esté en primer plano, digamos, en un plano más afuera, la ovejita. La ovejita que vino a ver a ese bebé tan bello, al bebé Jesús. Tal vez la mano de San José, los animalitos. Entonces, ¿qué hago? Si ustedes tienen un esfumino, se van a venir y marcan. Si no lo tienen, porque yo sé que nosotros, las que hacemos country, pues, a veces no tenemos algunos elementos, pues, con un lápiz, lapicero sin tinta, perfectamente hace esto. Voy a darle vuelta porque esto aquí se me marca. Entonces, me vengo por la parte de atrás. Vean, por ejemplo, aquí está la vaquita y empiezo a realzarla. Simplemente empiezo a darle forma. Hasta con un mismo, la parte de atrás de un pincel. Hasta con la parte de atrás de un pincel podemos trabajar. Vean, yo empiezo cómo hacer más hondo esa parte. Vean qué divertido que es. Si yo le doy vuelta. Ay, ahora vemos la carita ya de la vaquita, ya como más levantada, ¿verdad? Bueno, yo necesito que empecemos a trabajar todos esos, todos esos detalles porque yo quiero en la próxima lección enseñarles a pegar todo esto. ¿Saben por qué? Porque es una técnica muy bonita que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, en otro tipo de caja. Pueden hacer unas mariposas, pueden hacer flores y se pueden trabajar muchos diseños así. Muy bonito. Vean, voy a volverla nuevamente aquí. Ven, ahora los dos animalitos ya están realzados. Bueno, les recuerden que en Ángel Creaciones, en Facebook, Ángel Creaciones CR, estamos para servirle y para que ustedes puedan ver todos, todos los seminarios y los cursos que tenemos. Bueno, yo me voy a quedar aquí trabajando y les voy a decir que sean felices, sonrían, recuerden que Dios les ama. Y yo poniendo mucha atención a lo que estaba haciendo la profe, acá en el programa del día de hoy, una técnica bastante interesante. Yo por primera vez la veo y aquí en Mujeres de 2000, ¿verdad? Por lo menos. Y vamos a hacer muchas cosas más para el otro año. Así que entonces, para que estén muy, muy atentos, como siempre, recuerden que también en Ángel Creaciones es uno de los distribuidores de la línea de MASH. Tenemos un molde, la pasta, para que llegue la... Los insumos necesarios para trabajar porcelana fría, recuerden que ahí también lo pueden encontrar en Ángel Creaciones. Por el día de hoy ya hemos llegado al final, esperando que usted lo haya pasado muy bien. Le invito para que mañana, sin falta, aquí en 13 Costa Rica Televisión y en Mujeres del 2000, nos acompañen puntualmente a ser las 10 de la mañana. Que Dios me la continúe bendiciendo y sin duda, hasta mañana. ¡Gracias!